Pero Alejo, déjame que te diga una cosa. Es escasa. Mírate las biografías de, por ejemplo, de Conrad Adenauer, o las biografías de grandes políticos durante la Segunda Guerra Mundial, en el torno de 1930 a 1930. Sí, sí. Muchos de ellos, Conrad Adenauer era concejal cuando tenía 30 años. Solo se dedicó a la política. En el Partido de Centro, luego Montroto, Partido Católico. Es decir, no por eso. Siempre hay excepciones que justifican. Dejarme simplemente decir que como norma general, evidentemente en la vida cualquier conocimiento por experiencia es positivo. Pero si uno tiene voluntad de servir al país, y empieza desde joven, porque esa pasión por la política, yo la tengo desde que tengo 14 años, es decir, esa pasión por la política es muy positiva. Si se encauza bien. Y sobre todo si estás dispuesto a escuchar a otros. Yo creo que la clave no es tanto el haber tenido una pequeña empresa, o el haber hecho no sé qué éxito rotundo profesional, o haber hecho una oposición brillante. Yo creo que la clave está en la voluntad de servicio, que pasa por el escuchar a la gente, y tener una voluntad de ejercer el gobierno en beneficio de todos. Tener un sentido de la justicia, un sentido de la equidad, un sentido, me parece a mí, es decir, que a veces nos... Yo soy el primero, ¿eh? Que decir, oye, ya está mi vida trabajando. Y rodearse de los mejores, Julio. Todo sumo. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. A ver, estos ejemplos en política... A ver, estoy... Bien, quiero decir que excepciones siempre las ha habido. Yo no sabía que Conrad Adenauer, también Eisenhower, fue un militar, y fue uno quizá de los mejores presidentes que ha tenido. Pero fíjate, es verdad que yo creo que la importancia también recae en que tú puedes no saber de todo, ni conocer todo, no tienes por qué. Te rodeas de buena gente. Pero si tú te rodeas de un equipo... Mire, mira, una pequeña anécdota. Yo he trabajado en grandes multinacionales, ya lo sabes. En la última que estuve, nos dio el que hoy es su majestad el rey, era el príncipe de Asturias entonces, un premio a la excelencia. Y cuando le pregunta a mi consejero delegado, yo era su jefe de gabinete, me fue presentando a todo el equipo, y le dice, te has rodeado de los mejores. Y él dice, Alteza, cuanto más brille mi equipo, más me hará brillar a mí. Mazali, tenemos un ejemplo patente de lo que estás diciendo. Santiago Abascal. Santiago Abascal lleva toda su vida prácticamente en política, pero es que la vida le obligó a estar en política, porque la vida le obligó a defenderse de unos criminales que vivían en su propio pueblo y que estaban atentando contra su propia familia y contra su padre. Su vida. ¿De quién se ha rodeado? Mírate los currículums de los 52 diputados, o el de Mazali Aguilar, que está en el Parlamento Europeo, o el de Jorge Bouchade, o el de los 52 diputados que hay en el Congreso de los Diputados. Míralos los currículums. O sea, es que, quiero decirte, por valorar la voluntad de ejercer el servicio público y al mismo tiempo la capacidad de rodearse de personas que están cualificadas. Y tú eres un ejemplo vivo de lo que está haciendo Vox, y lo que está haciendo Abascal en Vox. Y prueba de ello es la cantidad de proposiciones no de ley que se presentan, cómo someten a escrutinio absolutamente cualquier legislación que venga de la derecha o de la izquierda, porque son gente muy formada. Muy preparada. Y además de todas las edades. Vamos con, a ver, que queríais, os habéis quedado con las ganas de comentar lo que yo he dicho de Santiago Abascal. Sí, a ver. Yo no soy objetiva, evidentemente. Yo estoy en este partido por dos cosas. Primero por Santiago y segundo por el proyecto que él lideró. Si no, no estaría. Me habría dedicado, pues eso, a seguir trabajando. A ver, es verdad, pero yo siempre distingo la gente que va a política para servir y los que van a política para servirse. Y Santiago Abascal ayuda a la política para servir. Aparte de que efectivamente, y quién no ha visto ese vídeo con que tenía 21 años cuando le zarandean y porque su padre, al que yo tuve el honor de conocer, le dice hay que estar ahí para defender lo que tenemos que defender que es España. Es decir, él defendía su vida y la de su familia, evidentemente, pero insisto, él está en política para servir, no para servirse. Y entonces, bueno, hasta está supliendo, digamos. Quizá la falta... Ojo, ¿eh? Es verdad que él también tuvo un par de negocios que no salieron bien, desgraciadamente. Y hay una cosa que me gustaría recalcar aquí. Muchas veces le han criticado porque Esperanza Aguirre le dio un cargo en Madrid y él, que es un hombre de honor, cuando vio que aquello no era más que, bueno, una... ¿qué podía ser? Una cáscara. Lo que hoy llamarían una cáscara, efectivamente, un chiringuito. ¿Qué hizo? Le dijo a Esperanza, lo siento, yo aquí no puedo estar. ¿Y sabéis lo que hizo? Entregó las llaves de su casa al banco porque no pudo seguir pagando la hipoteca de su casa. A ver qué otro político, qué otra persona que se dedica a la política hubiera hecho esa mano semejante. De modo que... A ver, dicho lo cual, insisto, como no puedo ser objetiva, porque soy quien soy, pues ya está. No, pero, vamos a ver, aquí antes hemos hecho una serie de consideraciones a raíz de cómo está el pobre Biden, de cuál es la, digamos, el perfil ideal en abstracto para ser un buen político. Entonces, Frank Kahn señalaba algo que sin duda es clave, que es una contextura moral sólida. Es decir, una persona con principios y con honradez. Eso es clave. Y después habíamos dicho que la combinación de la experiencia y la claridad de ideas y la salud física era lo ideal. Y entonces hemos dicho en cierto momento, cosa que es verdad, que el que se mete en política a los 18 años y no ve otra cosa que la política en toda su vida, pues tiene un hándicap para tomar decisiones que afectan al mundo real, sobre todo en los partidos españoles, donde, como decía yo, hay dos mecanismos para subir, la adulación y la intriga. Bueno, dicho esto, hay siempre excepciones, excepciones individuales. Vosotros habéis citado el caso de Santi, ¿no? Santi le conocí cuando era un joven en el País Vasco de Nuevas Generaciones que iba con cuatro escoltas. Yo iba al País Vasco a participar en actos y yo entonces era presidente del PP de Cataluña, ¿no? Yo le ayudaba. Yo era su monaguillo. Yo era tu monaguillo. No, no. Entonces, tú eres mi mano izquierda. Entonces, llegabas allí y veías a este chico valiente con sus cuatro escoltas que había una banda criminal que intentaba matarle a él y a todos los que pensaban como él y a su padre y a su familia y entonces entra en política con una motivación que es, vamos, no puede ser más intensa que es defender a su país y defender su propia vida. Entonces, él hace una carrera desde joven en política pero claro, está plenamente justificado que él empieza siendo joven y dicho esto, hombre, yo creo que siempre ha demostrado que su vocación de servicio era palpable e innegable, ¿no? Es decir, en resumen, que todas las reglas que podemos más o menos diseñar para lo que sería el buen político ideal siempre han de atender a las excepciones individuales correspondientes, ¿no? Frankie, ¿querías decir algo tú? No, yo he dicho lo que he dicho antes. O sea, quiero decir que me reafirmo lo que he dicho. estás intratable. Estoy intratable. Yo he dicho lo que he dicho. Pues repítelo, macho. Esto me recuerda a Jordi Pujol. Son mal que son. Son mal que son. No, es el tío que va a confesar. Se dice, padre, me acusa de que soy un chulo. Dice, ¿qué? Dice, no repito. Aquí tanto. Cautología. Lo decía desde el tono más bien de que se pueda uno imaginar. O sea, lo que dice Alejo del mecanismo, yo antes lo he definido como bicho o sumiso, que es un poco lo mismo. Pero, a ver, eso no quiere decir, porque yo tampoco estoy en política y conozco gente, es más, mis mejores amigos han salido de la política, con lo cual considero que la política no es un sumidero de mierda, sino que hay de todo. Pero coincido con Alejo que la selección natural del mundo político lleva a eso. De hecho, los que han sido grandes amigos míos y que moralmente son enseñables ya no están en política, curiosamente, no sé por qué, pero no han acabado ahí. Entonces, es tan habitual eso que estáis hablando de un caso, diríamos, como excepcional. Sí. Me estáis vendiendo un caso diciendo, fíjate que hay excepciones y entonces contáis la excepción y decís, un señor que no está por eso, un señor que además se ha rodeado de gente buena, claro, de gente buena. Hemos visto rodear de monos al 80% de políticos porque tener un pánico a la gente buena no fuera caso que les hagan sombra. Con lo cual, estamos hablando de un caso excepcional y, por tanto, tan raro que será muy imitable, pero no es habitual. Patricia, eso es lo que quería decir. ¿Querías comentar este asunto? Sí, bueno, que al fin y al cabo, si preguntamos a la ciudadanía, la percepción que tienen de la clase política pues dista mucho de ser la más óptima. Yo creo que cualquier persona ahora mismo de la calle cree que entre uno de los cinco problemas de España pues sin duda se encuentra la clase política. Dicho eso, no podemos hacer generalizaciones. Habéis comentado el caso de Santiago Abascal, pues evidentemente una persona que se había abocado a dedicarse a ello para defender su propia vida es absolutamente entendible que hiciese de la política su vida profesional, pero no es el caso de la mayoría de los políticos en España y podemos pensar en muchos políticos y en diferentes partidos políticos con independencia de una u otra edad. Por tanto, yo sé que, por ejemplo, estaría a favor y no es nada desdeñable la opción de que algunos de ellos hiciesen algún tipo de oposición, pero no una oposición como la de un diplomático que a lo mejor dura mucho tiempo y al final no sabe si esa persona es o no es válida en la vida real para mediar en las relaciones personales con los demás, más allá de ser una persona que pasa su tiempo en la biblioteca, pero si a lo mejor una oposición cortita, uno o dos años, que tuviesen una serie de formación básica sobre cuestiones como derecho, economía, yo creo que para acceder al puesto de presidente del gobierno de un país, historia, son necesarias una serie de materias y por desgracia hoy en día la educación que se da en los colegios no es la mejor. Hay un espectador Alejo que pide para mí una estatua por defender el Estado de la Echa y les repito lo de Les Luthiers que sea una estatua ecuestre, cuestre lo que cuestre.